Es un gusto saludarles. Hoy vamos a tocar el tema de la promoción y prevención del cáncer de mama en salud pública. Mi nombre es Berta Cecilia Telles, soy enfermera especialista en oncología, magíster en cuidados paliativos. Y hoy quisiese compartir con ustedes la experiencia que estoy teniendo a nivel de salud pública y el cómo los especialistas podemos aportar de manera valiosa en los programas de promoción y prevención en cáncer de mama. Entonces, pues evidentemente donde iniciamos la atención primaria en salud y la prevención del cáncer de mama. La atención primaria tiene un enfoque en salud que incluye a toda la sociedad. Tiene un objeto de garantizar el mayor nivel posible de salud, de bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de las personas. Va desde la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Y evidentemente, trabaja en el entorno de las personas. Vamos a sus casas, tocamos sus puertas, identificamos sus necesidades, podemos evaluar los factores de riesgo que los exponen a tener una enfermedad catastrófica como es el cáncer. De allí, los datos claves sociodemográficos que podemos tener en cuenta es que al menos 3.600 millones de personas en el mundo, es decir, casi la mitad de la población mundial, sigue sin cobertura plena en los servicios esenciales y básicos en salud. Ampliar las intervenciones en atención primaria de salud, que traduce a APS, en los países de ingresos bajos y medios, podría salvar hasta 60 millones de vidas y aumentar así la esperanza de vida en 3.7 años para el 2030. Por lo tanto, como enfermeras profesionales en salud, especialistas en oncología, el campo de la atención primaria es un lugar absolutamente importante, ávido de nuestros conocimientos y de nuestro entrenamiento. Para la prevención de cáncer de mamá, ¿cómo podemos aportar la reducción del riesgo en atención primaria en salud? Indiscutiblemente vamos a hablar de las políticas claves. La primera inicia con la capacitación. ¿Capacitación a quién? A los profesionales de salud, que son los que hacen la intervención directamente a la comunidad. Esto debe incluir, evidentemente, cómo evaluar el riesgo de cáncer de mamá, la orientación sobre la salud mamaria. En las estrategias de prevención de cáncer de mamá, encontramos las generales para modificar el modo de vida, es decir, la nutrición, el ejercicio físico y todos los factores de riesgo que inciden a desarrollar un cáncer de mamá. Las intervenciones preventivas individuales son todas aquellas que incluyen la evaluación del riesgo, la orientación para analizar la pertinencia de las actividades de prevención o intervenciones médicas a futuro en función de estos factores de riesgo. La segunda política clave que encontramos es la planificación. ¿De qué se trata esta parte? De que la prevención debe integrarse en los programas de control de cáncer de mamá. Es, a mi modo de ver, el primer paso. Luego, debemos identificar que en las directrices sobre la prevención de cáncer de mamá deben basarse en datos probatorios, lo que nosotros conocemos como análisis estadísticos, resultados, bueno, cuánta población estamos captando o identificando en la comunidad con factores de riesgo leves, moderados o severos frente al cáncer de mamá. Evidentemente, los mensajes sobre la prevención del cáncer de mamá deben incluirse en todas las campañas de concientización sobre la salud mamaria. Debemos, si estamos llamados a enseñar a las mujeres en la comunidad, hacerse autoevaluación de las mamas, a identificar lesiones sospechosas o cambios de características en sus senos. Los programas, por lo tanto, de prevención deben incluir un componente de evaluación que proporcione la información para programas futuros. Como se acaban de dar cuenta, se convierte en un círculo. Iniciamos a integrar programas y terminamos evaluando esos programas con la finalidad de ir mejorando y creciendo en la diseño y construcción de estos mismos. Bueno, la siguiente política clave viene en tres pasos y es la planificación previa. Entonces, evidentemente, partimos de la evaluación de estos programas de determinar importantísimo las creencias socioculturales acerca de los factores de riesgo de cáncer de mamá y la prevención en la comunidad. Entonces, hay muchos mitos, hay muchas realidades. Debemos empezar con esa identificación y esa sensibilización de la comunidad frente a estas estrategias. Como todos lo sabemos, hay obstáculos. Pueden ser estructurales, pueden ser socioculturales, personales y financieros. ¿Cuántas mujeres no identifican en ellas cambios en sus senos y no acuden al servicio de salud, bien sea por desconocimiento, bien sea por temor o bien sea por un problema financiero? Examinar las asociaciones, colaboraciones en materia de difusión existentes. Todas las fundaciones que están trabajando para promover la salud en la mujer, en este caso, en prevención de cáncer de mamá. Y obviamente, la evaluación del riesgo, que es un componente fundamental de un enfoque eficaz. Si yo no evalúo ese riesgo que identifico en esa comunidad, con esos aspectos socioculturales, voy a tener en función de costos, programas de prevención que van a estar desde un inicio con un faltante para proyectarse. Seguido a esto, seguimos con la planificación en su segundo paso. ¿En qué consiste? En que las recomendaciones que se hagan acerca de las modificaciones del modo de vida. ¿Por qué? Porque identificamos en la población alto consumo de grasas, obesidad, falta de actividad física, desconocimiento de cómo se hace el autoexamen de mamá. Entonces, vamos construyendo el aporte del conocimiento en estos programas. Y así podemos influir en la modificación de sus conductas de vida. Igualmente, la planificación de actividades preventivas eficaces depende de la aceptabilidad social, cultural y política. Entonces, estos programas deben llevar inmerso un vínculo empático, asertivo con estas comunidades, logrando ese acercamiento y logrando esa aceptación de esas intervenciones que vamos a enseñarles allí en el campo. Es cómo reducir el consumo nocido del alcohol, cómo combatir la obesidad, que forman parte de todos los esfuerzos de estos programas de promoción y prevención. Y por último, debemos priorizar las intervenciones preventivas sobre las bases de las evaluaciones del riesgo a nivel de población. Es decir, que nosotros vamos a la comunidad, identificamos estos factores de riesgo, identificamos estas necesidades, implementamos estrategias para educar, para promover, para cambiar estilos de vida, siendo asertivos y aceptados por esta comunidad, para lograr luego hacer un consenso, una identificación de población y asimismo ejecutar las intervenciones necesarias. Ya el tercer paso que tenemos en esta política clave de planificación previa consiste en integrar la prevención del cáncer de mama a todos los servicios existentes. Es decir, que todos a nivel clínico, asistencial, a nivel primario, terciario, deben tener dentro de sus estructuras la identificación de la promoción y la prevención. Esto nos lleva a determinar el principal punto de acceso al sistema de salud de las personas que buscan orientación en la materia, prevención del cáncer de mama y prestar apoyo educativo y herramientas necesarias. De allí las campañas cuando viene la fecha de celebración que todas las instituciones y todas las fundaciones se unen masivamente a estos sistemas de educación, de promoción y prevención. La evaluación del riesgo a los profesionales. Sí, porque los profesionales que constantemente están trabajando en estos programas evidentemente están expuestos a un riesgo. Y los tratamientos médicos. Entonces nosotros debemos tener conocimiento de la ruta a seguir cuando identificamos a esta población con factores de riesgo importantes, bien sea leves, moderados o severos, y poder orientarlas a este ingreso al sistema de tal manera que estos recursos suplementarios literalmente estén garantizados para la atención de esta población. De allí nosotros en atención primaria en salud pública hablamos de canalización a los servicios de salud, que esa sería nuestra intervención principal. ¿En qué consiste? Son todas las acciones encaminadas a informar, educar a la población con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos de protección específica y detección temprana. ¿Qué debemos prescribir en esta intervención? Que las entidades administradoras de planes de beneficios deban elaborar estrategias que garanticen la atención y el acceso de esta población remitida a sus servicios de salud y se les logre proveer los exámenes necesarios. Entonces aquí les quiero compartir paso a paso esta ruta de atención integral en salud en atención primaria. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué debemos hacer? Identificar, promover y asegurar las condiciones y estilos de vida en la comunidad, en su entorno. Yo no puedo llegar y trajerlos a un entorno diferente en salud pública. Yo voy a sus hogares, en la zona rural, en la zona urbana y voy identificando estos factores de riesgo. Primero, prioritariamente debo promover la educación, la enseñanza del autoexamen de mama y la identificación de estas señales de alarma para el cáncer de mama. El tercer paso a seguir es ya la canalización a los servicios de salud, lo cual me lleva a activar esta ruta de promoción y mantenimiento en la salud. Seguido a esto vienen las demandas, que es la demanda inducida y la demanda espontánea. La demanda espontánea es cuando el paciente va y toca la puerta y dice, venga, yo tengo estos síntomas, tengo esta situación. Entonces son todo el grupo de personas sintomáticas y asintomáticas que activa la alerta y la inducida es la que las personas que estamos haciendo atención en la comunidad identificamos. Entonces, a través de la identificación de estos factores de riesgo y una consejería previa, se inicia la clasificación del riesgo del cáncer de mama y la consejería. Una vez se active, el riesgo se va a variar de acuerdo a los factores identificados. Entonces, ya viene la consulta médica, donde se genera la realización o la consulta del mastólogo, la consejería, donde se puede realizar la consulta del mastólogo con las pruebas de tamización desde los 30 años, como es la mamografía, ecografía o ambas según la indicación de la consulta médica. Y evidentemente, para los mayores de 40 años, realizar el examen clínico de la mama en todas las mujeres mayores de 40 años, quienes soliciten esta atención médica por cualquier causa o factor de riesgo que ella identifique. Y evidentemente, en el grupo entre 50 a 69 años, debemos realizar la mamografía de tamizaje bianual. Ya en el compomente primario complementario, encontramos la población normal y la población con cambios. En la población normal, se programa la atención temprana del examen clínico de la mama anualmente dentro de las atenciones de la ruta de promoción y mantenimiento en la salud, enfatizando evidentemente el autocuidado. Y ya en el grupo que nos identifica factores de riesgo latentes importantes o hay algún reporte en su autoexamen de mama, en su mamografía, con su ecografía complementaria, continuamos realizando de acuerdo al riesgo estos exámenes, interpretando el resultado y ya determinando si estos exámenes se van a hacer anuales o hay que remitir a otro nivel. ¿Qué es lo más importante para promover y prevenir el riesgo de cáncer de mama? Indiscutiblemente, incidir en los estilos de vida. Es importante que nuestra población se dé cuenta que todos los factores de riesgo vienen desde la parte nutricional, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio, el consumo del tabaco, todos estos factores que si bien es cierto a través de campañas, de televisión, de la radio, de la prensa, estamos promoviendo nosotros los profesionales de salud debemos incidir en estos cambios. El autoexamen de mama, el cual se debe realizar mínimamente una vez al mes después de los 20 años. La mamografía, que se debe realizar una vez cada dos años si sale normal después de los 50 años, si tiene algún reporte anormal, se le envía ecografía complementaria, evidentemente valoración médica y determinación de los hallazgos. Indiscutiblemente, un examen médico de las mamas a partir de los 40 años. Son los cuatro pilares fundamentales para promover y prevenir el riesgo de cáncer de mama en la comunidad. Por lo tanto, es importante las estrategias de atención primaria en salud en el enfoque inclusivo, equitativo, costo eficaz y efectivo para mejorar la salud física y mental de las personas, así como lograr un bienestar social. Y finalmente, ¿por qué es importante la atención primaria en salud? Porque nos permite renovar, ampliar la atención como piedra angular de un sistema de salud sostenible que nos permitirá lograr la salud universal. La conclusión que queda es que las profesionales de enfermería en salud, especialistas en oncología, tenemos un papel muy importante a nivel de atención primaria para promover y prevenir el cáncer de mama. Les agradezco su atención y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.